Hola, soy Francisco Prieto, estoy encantado de estar nuevamente en la Feria del Libro de Hermosillo y esta vez les voy a presentar mi última novela que salió el año pasado, El calor del invierno, que nos habla del invierno de la cultura, que nos habla de la tercera edad y de tantas cosas que se caen en el mundo contemporáneo. Los espero pues en esa plática, que yo espero que sea eso, un diálogo, una plática entre ustedes y yo. Y los espero a todos en la Feria del Libro de Hermosillo.